Cuando la gente se entera que soy comediante, la pregunta que más me hacen es ¿Y cómo son los comediantes? ¿Y cómo es cotorrear con comediantes? Afortunadamente le estamos dando la vuelta a Sonora, esquina con Puebla, en donde queda Mirjol, la casa del estando, par de comedia de la Ciudad de México que me vio nacer y les puedo responder la pregunta enseñándoles. Jálense. Esta tortita. Nada, güey, lo paga Ricardo, güey. Me dice una torta, güey. Me mamá que apenas, seguramente apenas, apenas empezamos a grabar y ya el plato ya. Sí, el plato ya. No, este cabrón. El cojo ya se hizo una baguette. De hecho, le iban a hacer unos aspectos, pero pues yo creo que ya no. Ya fueron los aspectos. Por fuera de continuidad, guacaré el sándwich, güey. Unas de stock, unas tomitas de stock. O sea, ya con medio sándwich en la boca. ¿Qué, qué? Ustedes no sienten que cuando van a un evento en el que también hay músicos, actores y demás, como que el comediante sí que siempre se ve como el más muerto de hambre. No, claro. Pero no podemos ni siquiera esconderlo, ¿sabes? O sea, no podemos ni siquiera play school. Porque no nos interesa esconderlo. ¿A qué te refieres, güey? O sea, de mira, aquí ni siquiera nadie me está mirando. Ni siquiera nadie me habla aquí. O sea, voy a aprovechar eso. ¿Muerto de hambre? ¿Cómo muerto de hambre? O sea, que los músicos, por ejemplo, en los festivales, apenas se agarran las chelas, güey. Los comediantes somos los que nos llamamos Itacate de las Tortas Ahogadas. Estamos en el coordenado a Guadalajara, güey. Pero déjame te digo que yo creo que también por eso nos va mejor, ¿no? Pues ahí está. Yo me he llevado aquí en Itacates a mi casa. Porque no estás en la pose, o sea, he chocado la nada, güey. Nunca han estado en una boda cuando dan sombreritos locos y así. ¿Me lo voy a llevar para utilería? No sé. ¿Qué tal que un día lo sketch de... De timbiriche. De timbiriche. De que traigo un sombrero de rastas de Fomi. Siempre se necesita, güey. Me voy a llevar las pantuflas. Pantufla de boda, esto nunca se sabe cuándo. Pantufla. Bueno, yo tengo pantuflas en mi closet que duraron más que el matrimonio, ¿ya sabes? Qué triste que sigues teniendo los pies en el insalurio. Yo ya tengo las pantuflas de Ricardo, de Roberto y Regina. ¡Guau! Oye, esa piezón de colección ese, ¿eh? Lo subes ahí, ¿ve? Y es que a Roberto en realidad... Las pantuflas originales en la boda. En la boda de Regina Blandón. Es que lo cagado es que a Roberto nunca le gustó la pantufla realmente. Estuvo culo de eso, ¿no? O sea, a ver, todos que conocíamos al matrimonio, todo, sale el periódicazo de... Porque aparte, ¿cuál fue el título? Un cuerno, güey. Pero, ¿cuál fue el título? Era, eh... Le salió... Le salió... Ah, lo del bisexual. Ajá, güey, que como los medios agarran y... Sí, pero además era completamente inverosímil. O sea, no tenían nada que ver. Y si aún así lo fuese, ¿no? O sea, no era... Todo era como... Se dice por ahí que alguien platicó que es posible que esta sea la razón de su celebración. Ah, órale, ¿no? Pues chismes, güey. Y la fuente siempre es, o sea, el primo de una sobrina de las chicas. Fuente cercana. Y la fuente cercana es un güey que nos sigue en Instagram. ¿Qué chico significa fuente cercana? ¿Quién es una fuente cercana? A partir de dónde ya es cercano. Para ustedes, ¿cuál es el límite entre fuente cercana y fuente... Una fuente relativamente conocida. Ya cuentan, ¿no? ¿Un primo ya es fuente cercana? Sí, o sea, por ejemplo, entre ustedes... Creo que ustedes no contaré como fuente cercana de algo que me pase a mí. ¿No? Nadie de esta mesa está anticipando, ¿no? Lo que digan estos pendejos. ¿Has visto que no son fuentes cercanas? Esta bola de sujetos no son fuentes cercanas. Si un día sale Fran a decir... Lo que digan estos pendejos no es cierto. A comunicar. Cuando Fran comunique. Fran comunica. Fransito comunica. No. No, no digan eso porque... ¿Qué tal que ahora le sale algo horrible a ese güey? Claro. La gente que está viendo esto cree que yo hago eso horrible. No, que son de los comunica de toda la vida. Sí, no. Manchando el apellido comunica. Los comunica es el de rey. Que hablábamos ahorita durante el corte que ni siquiera es comunica. Es Luis Pérez comunica. Sí, sí, sí. A ver, a ver, de los que están aquí, ¿cuántos años llevan haciendo comedia? Fran. Oh, shit. No sabes como Alex Fernández que... O sea, güey, cuando yo empecé Alex ya llevaba dos años y ahorita según él lleva menos tiempo que yo. Ah, bueno, es que Alex te dice cinco años y es como chico, ya llevo siete. Es que también él viene del marketing, ¿no? Tú qué llevas, ¿no? Sí fuiste de los primeritos, ¿no? ¿Te tocó ver cómo se develó esa placa? Sí, y sí dije, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven por develar la placa o por que no salgas tú? ¿Cuál es la quina? Ahí podría decir, esta placa se devela aquí en honor a las personas que pagaron esta placa. Dos puntos. La placa de la placa. Gracias. Aquí hay manos. ¿Quién la pagó, Tuti? El de ese güey. ¿El de ese güey? ¿El de ese güey la pagó? Él la pagó y no es socio de este bar. Por eso sabes él, su esposa y sus dos amigos. Es socio de esa placa. Él es socio de la placa. Es socio de la placa. Socio mayoritario de la placa. ¿Se lo quieren llevar a un poco? ¡No! Primero episodio que se graba en el video. Y el Tuti ya le hableado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Güey, pareces Laura feliz con la cotorrisa. Ya, supéralo. Supéralo. Cualquier contenido. Está mejor, Laura, feliz. ¿De quién se va a quedar con la Alexa Suarte? ¡Ay, pendejo! Esa tengo que estar en la que más te lo veríamos, ¿no? ¿Cuál, la de Alexa? Sí. No sé si ese momento quedó grabado, pero... ¡Ojalá! 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 También que pregunta, ¿no? ¡Ojalá! Sí. Ojalá, bien. No, no, fue por acá. Sí. ¿Cuántas varían? Sí, sí. ¿Cuántas varían? ¡Ojalá! ¡Cuántas varían? Sí. ¡Cuántas varían esto puede haber! ¡Hijajaja! Hmm! Sí. No dolió lo de Alexa, pero fue como... O sea, es más mame. Fue como por sorpresa, sí nos tomó por sorpresa, porque le estábamos usando los kilos, así. Llegaron y nos dijeron, queremos hacer un proyecto con ustedes. Y órale, va, no hay pedo. Y pues tú sabrás que se entrega la casa. Tú también graban en tu casa, ¿no? Sí, sí. También, Jerry, tú sacrificas tu casa. A mí me toca lavar platos de invitados. Ah, también se graba en casa de Jerry. En Jerry ahora se graban muchos contenidos de la corporrisa. En casa de Jerry. Ajá, ya es la Quioñaja, o sea, se mudó, ya tiene... ¡La Quioñaja! Ya es la Jerry Risa. Tiene múltiples foros, güey. La Jerry Risa. Ya hasta está el foro maldito, en el que nadie quiere grabar en esa parte porque ahí se acaban los programas. Se aparece una niña. Ya hay hasta gente que dice, no, yo allá arriba no. Jerry, ahí va. Sí, no, pues ahí va. El Quioña ya es toda una productora. ¿Por qué no podrían haber continuido? El continu... ¿Por qué no podrían haber continuado los dos contenidos? Ah, sí hubieran podido, pero, o sea... Otra vez. Pero sí... Pero sí estaba entiendo... ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 No, güey, lo voy a arrobar, güey. No, no te ayudas, güey. ¡Jajajaja! ¡Jaja! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Jajajaja! Uy, tú también eres de ahí. Sí, pues. Pero tú, pero tú abandonaste. Tú abandonaste Morelos. A mí la verdad es que me sorprende como Coco con la carrera que ha tenido. Siga en Cuernavaca. Oye, la renta es muy barata. Eso es tú, güey. ¿Cuánto pagas de renta? ¿3,500? No queda ni decir, güey. Es irrisorio. Es irrisorio. Es irrisorio. No vale la pena. O sea, lo que tú pagas por un caraquillo aquí, esto me paga por un caraquillo. Sí, en serio. Sí, sí, sí. Pero no gastas un chingo, güey, en camiones o en coche. Pero se compensa con, o sea, de verdad pago muy poco de renta. Pero tienes muchísimas más horas de carretera. Sí, eso sí. Ya me boté en la carretera. Ya casi me cuesta la vida. A ver cómo. Pero la renta es barata. ¿La vida es cara? La vida es cara. Pero la renta es barata. La renta es barata. Yo no me voy. De ahí mientras... ¿Cómo te volteaste, güey? Así. ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! Pues igual. Y la otra vez que te volteaste, ¿cómo fue? La quedas comiendo. ¿Cómo te volteaste así? O sea, nunca ha pasado ya como una idea seria del ya me voy a la Ciudad de México. Sí, claro que sí, claro, sí. Pero quiero seguir ahorrando, seguir ahorrando como si tuviera algo ahorrado. Empezar a ahorrar. Quiero empezar a ahorrar. ¿Para empezar? Sí, quiero empezar a ahorrar y comprarme un depa aquí. Yo te estoy ahorrando para una alcancía. Un puerquito sentado, ¿no? Un carlito. Un corazoncito aquí, un boño, güey. ¿Ustedes consideran desventaja como comediantes o alguien que la quiere armar en la Comedia en México no vivir en la Ciudad de México o Monterrey? Es que es una ventaja o desventaja dependiendo de cómo lo... ¿De qué tan cagado seas tú? ¡Odio! ¡Odio! Lo puedes capitalizar. Este compadre, el de... Ni siquiera sé de dónde es. Seguramente lo voy a cagar. Hermosillo se llama. ¿Quién? Este... Uno que es compa de Luikiwiki. ¿Quién? ¿Arturo? Ah, Alberto. ¿Arturo Turo? No sé. Bueno, depende... Se va a emputar. Pero bueno, de que... ¿De dónde es? Sí, como del norte de Sina. ¿De cómo del norte? O sea, con eso me respondes que sí es una desventaja. No, es el norte de Sina. ¿Y de dónde es? Es que para mí... Pero bueno, es que si eres el comediante de tu ciudad, pues eso es lo chingón, güey. O sea, todos conocemos a los potosimios y no hay más en San Luis Potosí, por así decirlo. Pero hazte cuenta, ¿por cuánto tiempo no fue el único comediante y así el referente de Tijuana, este Víctor Tuxpan? Claro. Pero a pesar de serlo, como no había actividad, pues no puedes dar un show a la semana. A pesar de ser el referente, a lo mucho das un show al mes. Sí, es como todos ubicamos a él, pero él mismo dice, güey, yo quisiera estar ahí en el centro, en el ajo, donde está sucediendo todo. Sí creo, ¿no? O sea, él no puede tener las oportunidades de subirte cuantas más veces puedas. Más que nada, cuando vas empezando, sí es una desventaja. Sí, aparte ya no tanto. No. Porque ahorita ya es el mundo del potas. Sí, nadie se está subiendo a nada. Porque nadie se sube. No importa donde estés, ahorita que tu contenido sea chingón, ahí está. No, a una poner uñas, eso está subiendo, ¿eh? ¿Ese mercado? Funerarias, incineradoras, farmacias. Acaba de estar así lo de las roscas de reyes. Yo creo que va a seguir subiendo eso, ¿eh? Es un mercado. Es como el Bitcoin. Con 50 roscas de reyes, las estoy guardando nomás a que suban. Es como el que se esperó. Yo calculo por ahí de agosto que nos rimane va a estar puerro. Vale, vale, hombre. ¿Quién vende roscas en agosto? Nadie, güey. Es una buena idea. Hablando de tamales, vienen llegando de los tamales. Exacto. Qué bonito. ¿Qué? Lo voy a vender roscas cuando nadie vende roscas. Está chingona la idea, güey. Marzo. Sí. Mediados de marzo. Marzo. ¿En qué mes estamos? Pero eso es como decir, voy a vender globos de feliz San Valentín. Ahí está. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, Ricardo. Se los voy a comunicar. No, nadie más los vende. Sí. Cállanos la boca. ¿En marzo la vendí roscas? Biches estúpidos. Nadie está vendiendo. En tu panadería, güey. También vende ya pan de muerto, güey. ¿En tu panadería? Esto ya es que era una panadería. Ya hackea, güey. Ya hackea el sistema, güey. Una panadería que venda pan de temporada. Ajá. Como esos restaurantes de desayuno todo el día. Exacto. Pan de muerto todo el año. Ajá. A ver. Al chile se ríe. Si esa fuera la diferencia entre Bips y Tox, sí iría al que tuviera el puto pan. Multitudes. Chiles en nogada todo el año. Chiles en nogada todo el año. Lo que pasa con chiles en nogada es que no están los ingredientes todo el año. La granada. ¿No? La granada. Es un es el precio. O sea, ¿quieres un chile en nogada cuando se te atoje? Sí. Claro. Es de importación. ¿Por qué 300 baros? Es febrero. ¿Ya viste qué mes es? Yo no fui a tu casa. Es Julio, pendejo. No es Julio, te estoy vendiendo una puta rosca de reyes. Julio, en tu puto antojo. No es tu cumpleaños, te traje una puta rosca de reyes. Es Julio, pendejo. Estás viendo el precio, ¿de verdad? ¿Sabes cuánta agua me cuesta a mí vender una rosca de reyes a medio puto año? Vete a la verga, no te voy a vender nada. Largo. ¡Sáquete a la verga! No, y eso, se podría decir artículo de lujo, ¿no? Claro. En su fiesta de Yender Reveal, había rosca de reyes. Claro. ¡Ah! ¡Claro! 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 ¿Con qué te verías más mamador en un antro? Si te llevan una botella con bengala o una rosca de reyes con Julio. A la verga, Julio. Tú estás en el antro, Julio. A la verga. Sí, sí, sí. Pedí una rosca de reyes en el clubre. ¿Cómo ven? Los globos no están haciendo los judíos del rey, ¿no? Melchor, Gastar y Maltasar. Pero con nombres cagados, ¿no? Malhechor. Vas a gastar. Y va a saltar. Y cargando así. Al que le salga monoshock, güey. Al que le sale el grogu. Al que le sale el grogu shock. Se llama grogu. ¿Es Baby Yoda? No es Baby Yoda, no. Perdón, pero se me hace bien de ñoño cuando alguien te corre. Es el Baby Yoda. Es el bicho Baby Yoda. Sí, o sea, es Arturito y Baby Yoda. Arturito. Arturito, güey. Arturito, ya sabemos que se llama de otra manera. Y todo México dijo, no, no, aquí se va a seguir llamando Arturito. El Bebocho. El Bebocho. Güey, Popeye significa como tuerto en inglés o algo así, Popeye. Se te bota el ojo. Ya, qué cabrón. Popeye, Popeye. Sí, porque tiene el ojo suelto. Sí, y entonces el pollo Popeye es porque es tan rico que se te sale el ojo. No tiene aceite de olor. Tan rico que se te sale el ojo. Tan rico que se te sale el ojo. Como de condones. Tan rico que se te sale el ojo. Condones prúveres. Sí. Tan rico que se te sale el ojo. Condones Ricardo Pérez. Tan rico que se te sale el ojo. Es una mala traducción, Popeye, ¿no sabías? Popeye es Popeye, Popeye el marino, entonces chingan a su madre los que te corrigen de que se llama Grogu. A mí se me explotó la cabeza, no tenía ni la menor Popeye, que era por eso, güey. Sí, se me salió un ojo, güey. Con ese dato, güey. Qué bien lo comunicaste. Coquito anda con todo, ¿eh? Es que... Es que... ¿Qué fechas estamos viviendo? Cuando salga esto... ¿Qué fechas? Lo llamó muy bien el señor Fran Evia, el día de hoy que se está grabando esto, no sabemos cuándo salga. ¿Importaba la fecha para no decirle a la gente cómo se grabó? No, no, no. ¿Cómo que se puede decir? Dile todo lo que quiera. No van a tener comedia en julio, güey. ¡No! ¿Saben cuánto tiempo aguanté este video? ¡Claro que lo voy a cobrar! No, no, sale en una semana más o menos. ¿Saben cuántos gigas? ¿Cuántos gigas tuve almacenado? Cuando estén viendo esto, ya estarán comiendo... Usted puede ver el comer rojo, güey. Incluso los camales, güey. Sí, entonces... No de empresas cocos. Para... 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 Para cuando usted vea esto... Eh... Pues este... El día de ayer estaban quemando mucha gente de YouTube. Sí. Y... Fran Evia lo llamó. Él... ¿Qué dije? El crepúsculo. ¡Ah! El crepúsculo, eh. No, bueno, yo no lo dije. Lo dijo... ¿Qué dije? El crepúsculo. El crepúsculo. El crepúsculo. El crepúsculo. El crepúsculo. El crepúsculo. De los ídolos. Ah, siempre hay. Que es un libro de prepa también, o sea... Sí, sí. Ah, depende de qué prepa. La mía no. No, no. De la mía nunca nos dieron ese. No, no. Yo lo veía desde la ventana, ¿no? O sea, ay, ¿cuál están leyendo? Ok, me lo llevo de tarea, ¿no? Oye, amigo, me dejan sacarle copias a tu libro. Oye, amigo. No, güey. No, güey. ¿Para qué no tienes papás, güey? Ay, güey. Bien cruel. Los niños, güey. Eran bien crueles contigo, güey. Ese niño en esa escuela, güey. Eran bien crueles. ¿Cuánta crueldad? Y ni con quién acusarlos, güey. O sea, sí. Oye, ma. Oh, shit. Oye, pa. Oye. Ay, mis papás. Sí, güey. Sí, güey. Oye, señor. Hombre, todo eso empezó preguntándole a Fran. ¿Cuántos años llevas haciendo comedias? Ah, sí. Claro. Y derivamos a la rosca. Para hablarte de cuántos años llevo en la comedia, tendrías que hablarte de cuándo… ¿De celebrar qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Porque siniestro… ¿Y qué es la rosca de reggae? No, te diré. ¿Cuántos años llevo haciendo chistes de la rosca de reggae? No me refiero a escribiendo comedia porque sé que tú traes una carrera más larga como escritor. Sí, un poco, sí. O sea, en cuanto al gremio de este pedo, del estando… Ah, mi primera subida, ¿no? Ajá. ¿Cómo hicimos generación 2013? Yo soy 2012. ¿12? Sí. No mames. Tu primera vez fue aquí. Yo me acuerdo que estabas ahí. No. De todos aquí fue la primera vez. Todavía fuiste el rebelde. Primera, primera, primera vez fue en el sapo cancionero en el Estado de México. No mames. Haciendo… Pero era un monólogo como en personaje. Pero… Yo era… El lobo de foot. Pero… El lobito. Salía… Estaba muy raro. En una… En un Walmart. Yo era el lobito de foot. La primera vez que me subí. No recuerdo que me invitaron en familia con Chabelo como el lobo de foot. Claro, ese ya lo contaba yo como rutina, ¿no? ¿Quieres tu salchicha? Yo era la misma rutina de baile. No, así era una mamada. Me vestía de Ignacio Allende, el héroe de la historia de México. Ah, mira. Y contaba chistes de gallegos. No mames. Entonces me presentaban como Ignacio Allende, el héroe independentista. Y salía con acento español y contaba chistes de gallegos, ¿no? ¿De tal? Y lo hice un par de veces y medio caía. ¿Y pegaba? Casi no. Había gente que se encabronaba y… No se burle, me decía. Porque también era una peña de trova el sapo calcionero. No, pero sí había comedia ahí. Sí, pero… O sea, sí se iba a presentar grandes personas. Cuando yo hice esa mamada, el comediante del sapo calcionero era el Indio Brian. Morre. Entonces… Ay, ahí sí burlese, ¿no? O sea, como ahí no había pedo. Nadie decía. Oiga, no se burlen así. Oye, sí, qué burlamento. Usted está caricaturizando a nuestros ancestros. No lo habían pensado, güey. En el video Brian, güey. Bueno, y te habla ya también un poco de la comunidad de la que vengo, ¿no? El estado de México. El estado de México panista, además. Es como pedir handicap, ¿no? O sea, la gente diga. A ver, yo empecé hace tanto tiempo. Agárrenme el peso. No échenme la mano. Yo apenas me estoy empapando de todo esto del MySpace. Y lo habré hecho un par de veces. Y después, la primera vez haciendo stand-up, stand-up, fue aquí en Polanco en el Lucky Luciano. No mames. Es una esquina, güey. ¿Te diste ahí? Yo también, sí, sí. ¿Era una esquina? ¿Tú? No, a mí no me tocó la pincha. No, era una esquina ahí en Polanco, güey. Que igual no estaba lista, ¿no? No. Ni en Polanco ni en la esquina. No estaba lista ni para las pizzas. Ni las pizzas. Era lo suyo. No estaba lista en público. Tenía mucha suerte en ese lugar tampoco, güey. Sí. Y el dueño no se llamaba Luciano, todo. Yo en casa de Toño sí he pedido hablar con Toño, pero no. ¿Quién organizó eso? ¿Dónde está Toño? No quiero hablar con Toño. No, 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 no. Que le traemos al carente. No, 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 no. No, Lucky Luciano se cobraba. Ah, era para show. Eran shows. No había open shows. Pero entonces, ¿todavía no había open cuando ya estaban cobrando show? No, ya había open. Ya aquí. Aquí y el hueco. ¿Cuántos años lleva el open de aquí, Tuti? No, el del hueco... El de aquí lleva nueve. El de nueve. Dos mil catorce, yo creo. Diez. Nueve. Nueve, ¿por qué? Tuti le hace al revés que Alex Fernández. Dices, ¿cuánto tiempo lleva el vírgol con Stanton? No sé, treinta y cuatro. Ah, tu mismo, este, palillo, dice. Ajá, ajá. Y el iguana madre era dos mil diez, güey. No sean mamones. Yo llegué a la comedia en el café 22. En dos mil diez. En dos mil once, septiembre de dos mil once, güey. Esta madre es de dos mil doce, güey. Sí. No, sí. Bueno, este año cumplo diez. No, pero... Sí. ¿Cuándo empezó? O sea, ¿cuándo fue esta madre? La película. Es otra imagen. Es otra imagen. ¡Hum, güey! Hay unas imágenes que se están quedando. Sí. Acá, la de tú. La mierda. De aquí salen diez stickers. O sea, esa placa tiene como ocho años, ¿no? No, diez. Dos mil. No, de hecho ya le vamos a sacar su placa a la placa. O sea, pagaron una placa sin fecha. Revelación, revelación de cinco años de la placa. Ah, una placa así chiquita. Una placa de cinco años de la placa. La placa de la placa. Como el servicio del coche un poco, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto. Los diez años de la placa. Ya lleva, ya. Es como Seinfeld. ¿No han visto lo de sus playeras? ¿Cómo está el pedo de sus playeras? Ah, la playera conmemorativa. La playera de la playera. Y luego la playera conmemorativa de la playera conmemorativa. Ah, ah, ah. La playera conmemorativa de la playera conmemorativa de la playera conmemorativa. Es que por eso es... Ya lleva como catorce, güey. Y entonces la banda dice que quieres tener las catorce, güey. Wow. Qué, men, digo, no sé. No la idea. Ay, pinche Seinfeld. ¿Cómo se atreve a hacer la vela? Y la cotorriza lo agarra y es la playera que recuerda a la playera. Y se ve la playeriza. La playeriza. La playeriza. La playera de mí comprándome la de Seinfeld. Ahí está. Ahí está. La playera de mí mismo. Ya está. La playera conmemorando cuando el cojo se compró una playera de Seinfeld. Un mensaje de Whatsapp del cojo que dice, me mamó esta playera que me compré. Y lo vendemos a nosotros. Pero otra playera. Ya más envergado que nunca. Nunca le vuelvo a mandar un mensaje. Y lo único que me trajeron fue esta playera de Seinfeld. Ajá. Me subí un open mic en Nueva York. Y lo único que me trajeron fue esta pinche playera. Fui a Oaxaca. Fui a Oaxaca. Fui a Oaxaca. Fui a Oaxaca. No me voy a... Fui a Oaxaca. 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 Ahorita vengo. No mames, güey. Ahí vengo. Ya arreglaré sin playera, ¿no? Sí, claro. Entonces, tú llevas 10 años. Cojo, ¿tú llevas también 10? No, espérate. Lleva 8. O sea, entre ustedes dos... 8 y cachito, ¿no? Entre ustedes dos, ¿quién llegó y que el otro ya existía? Yo vine... A ver, según yo, para cuando Fran llegó, el cojo ya existía. Pero, ¿cómo estando pero? Sí, por eso. Es que Fran y yo somos la misma generación, según yo. Tú y yo empezamos al mismo tiempo. ¿Fue la generación de un curso? Sí, pero también tú ya te estabas subiendo antes. ¿Recuerdas a qué mes te subiste de 2012? Lo de Lloge Luchiano fue noviembre o diciembre de 2012. No, entonces te llevo un año completo. ¿Un año completo mínimo? Yo en 2012 no estaba aquí, estaba en Los Ángeles. Ok, entonces estás fuera de esta conversación. Por eso no me invitan a nada. Sí, güey. Yo empecé en septiembre de 2011. Este, 2021, en septiembre cumplo. ¡Guau! Amigos. Eso. No va a haber shows. No va a haber como festejar, güey. No, pero hagamos algo, güey. Una rosquita de reyes, güey. Coquito, te encargo de una rosquita. Una rosquita de reyes, güey. Porque me va a salir en Navidad. Sí, güey. Toma. Que en lugar de muñeco te salga un tumor, así. Como bolitas raras. ¡Me salió un tumor! La tienes que apretar y sentir dónde hay una bolita. Para llevarla a revisarse a tiempo. Vas palpando el pan. Esta bolita no trae tamal. No sé si me tocó, güey. Tengo que irme a checar. Tengo que hacerle biopsia a mi cacho de rosas. Una biopsia a mi rosa. Y la parte que lleve el tumor, la cortas. Ajá, sí. Así como... Nice, nice. La putas. Para que lleves tamales depende de si tu muñequito era benigno o maligno. Benigno, güey. No me tocó. No me tocó marchar, güey. ¿Alguien aquí tuvo que hacer servicio militar? Yo me hice bien pendejo. Ay, perdón. Y tampoco saqué bolas. O sea, sí la saqué. Sí la saqué, pero la saqué como remiso porque... Yo también, yo también. O sea, de hecho, yo no cumplí 18 años estando acá. Yo ya me había ido estudiando. De hecho, yo todavía no los cumplo. A pesar de aparentar 40. Estrictamente no cumplí 18 años. No importa lo que diga ch***. Entonces, tú eres... ¿A ti te valió verga? O sea, ¿nunca sacaste la cartilla? O sea, fui a... O sea, fui a... O sea, nunca saqué la... O sea, fui a marchar, pero me valió verga. Ah, ¿cómo? No estoy entendiendo. O sea, fui a marchar por gusto, ¿no? No, no, no. O sea, sí marchó. Hice el servicio, pero no fui por la cara. Y de gana, no cuentas. Exacto. Como lavan los trastes. Que tu mamá te regaña y dice, hey, pero de buena gana. Exacto. Exacto. O sea, fui un día y fue... O sea, tenía que ir y me valió verga y nunca voy a ir. Ah, ok. Ya. ¿Ustedes tienen cartilla militar? Para mí fue el peor engaño... Yo la tengo, yo la tengo. Para mí fue el peor engaño, güey, que todo el mundo me dijera, es que si la necesitas, güey. Es que será... No necesitas para nada. No mames, la saqué y jamás lo ocupé para nada. El otro día llegué al banco y llevé mi cartilla como segunda identificación. Guau. No, esas cosas no sabemos ni qué. Con su puta madre, tuve que ir hasta casa de la verga por esta madre. Claro, claro. Pero, 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 toco madera, ¿no? Sí. Pero, ¿ya habrá una guerra? Y ahí sí. Quiero ver a los del banco de, ay, ¿dónde está señor remiso? Sálvenos, mi favor. Tengo aquí una pregunta. Pero precisamente como me la dieron de remiso, la tengo, igual tendría que ir a la guerra. Tengo una pregunta, tengo una pregunta. Entonces, a los que sí fueron a hacer su servicio militar, ¿saben usar armas y todo eso? ¡No! Te miras como Pepe, no, güey. Pero, ¿sabes qué? ¿Para qué los mandamos? ¿Sabes qué te conviertes como en reserva de... ¿Tú fuiste en guardia, güey? Yo no fui. Yo fui, saqué voladas. Eso es súper cierto, güey, claro. ¿A qué los mandamos? Ya sabemos a quiénes vamos a mandar a la guerra. A los güeyes que pintaron banco. No, 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 no. Espérate que fue como Miyagi. Enséñame a pulir. Sí, ¿no? ¡Tatatán! Mandan a... Y te dan un rifle y es como... ¿Qué? ¿Qué? ¡No mames! Enséñame a barrer. ¡Tatatán! Yo estaba pintando carreteras. ¿Por qué estoy... Sí, güey. Bueno, si los mandan a Irak, así de repente ya pavimentado, güey. Los árboles pintados de blanco para que no se les suban bichos. Claro, que su cal. Que su cal. En Irak ya no hay hormigas. En Irak no hay hormigas, güey. Enseñando a leer a los hábitos mayores. Sí, Irak. Sí, del INEA eran los de los... Sí, a huevo. Sí, güey. Enseñaban a los de servicio militar. Enseñaban a leer a la gente. Sí, güey. Alfabetización a la gente mayor. Claro. ¿Qué? ¿Nunca se les hizo súper confuso? Enséñame a alfabetizar. ¡Tatá! Cobra Kai, yo también la vi, güey. Yo no he visto Cobra Kai. ¿Tú no tienes cartilla? ¿Ustedes tres sí tienen cartilla? Yo sí. Y yo también somos más de barrer. ¿Fueron a tiempo? ¿Fueron a tiempo? Claro. ¿Fueron por su bolita? ¿Nadie tuvo que marchar? Yo saqué bola negra, que en mi caso era no haces servicio militar y la huevo. Ok. Y luego, no te sirve de nada porque la foto de la cartilla militar es una foto muy vieja. Te la pegan con... Y aparte te la pegan con... Yo ya no me parezco a ese, güey. Tú no tienes bigote en la cartilla. Sí, o sea, yo ya no tengo pelo. Yo ya soy un señor calvo, o sea... Ya dicen, güey, ¿quién es...? Miento Cartilla tiene esa. Sí, sí. Pelo largo. Así lo ven y es un momento. Este copetudo no es usted. Claro. Este es... En su foto se parece a Malmieto. ¡Pero si quiero ir a la guerra! ¡No! ¡Malditos hormigas! ¡Ven a acabar con sus hormigas! ¡Quiero pintar los árboles de Afganistán! Esa es mejor guerra, güey. O sea, si te pones a pensar, llegar y pavimentarles algo, los iraquí se quedarían como... ¡Ah, la verdad! ¡Sacados de cero! Es una ofrenda de paz. Es una ofrenda de paz. Güey, les íbamos a disparar, pero nos pavimentaron bien chingón. ¿Qué hacemos? Con guante blanco. Ya llegas a pegar con guante blanco con las de la cartilla, güey. ¡Órale! Los haces que hasta se sientan mal de explotar en donde acaban de pavimentar. No, en donde pavimentaron no explote. Vieron los mexicanos y nos pavimentaron. ¡Oye, se nos acaban de pavimentar! Se nos vamos a partir la madre y se rifaron. Ya mejor un gol para, ¿no? ¡Ahí que queda! Sí, güey. Ahí se decide. Ahí se decide. Sabes que también te definía mucho qué ibas a hacer de adulto, güey. Bueno, o sea, ¿qué cosas sabes hacer de adulto? El taller de la secundaria. Así es cierto. Así como pintar banquetas en el servicio militar, güey, te daban un oficio para que fueras menos pendejo en el futuro. Ahora, no sé si eso es solo nosotros que fuimos a... Escuela privada. ¿Eh? Pero eso es de escuela privada, Frank. Por un momento dije, o sea, tiene que ser aliados nada más tú y yo. ¡Oja, mames! ¡Qué bueno! ¡Ya somos mayoría! ¡Privilegios! A ver, esto me está volando la cabeza. Los niños también se aman, pero en la pobreza. Los niños también se aman, pero en la pobreza. ¿Cómo que un oficio, bro? No, eh. Nos estamos dando cuenta del engaño. ¿Cómo que un oficio, bro? ¿Cómo que un oficio, bro? El engaño es la idea. El engaño es la idea. Hay escuelas en las que se entrenaba la gente a... Claro, güey. A este tipo de labores. Sí. O sea, es como para que supieras algo, pero si no las amabas. ¿Qué tal era el turista? ¿Qué oficio fue? A ver. ¿Como electricista? Yo llevé... Sí, yo llevé los tres. ¿En serio, güey? ¿Dibujo técnico? Era una... Toda tu secundaria es eso. Ah. A mí sí me lo cambiaron cada año. A mí, yo toda la secundaria... Pero no te daban ni escoger. O sea, estos son los que... Es que hay escuelas donde solo hay lo que hay... ¿Electricista o paletero tú escoges? No, a ver. No, a ver. No había todos los... ¿Qué necesito paletero? Ricardo, no había todos los difíciles, güey. Reprobé paletas, güey. Paletas 2, güey. Se me derraman las putas paletas. Me he preparado un extraordinario de paletas, güey. Inordinario. No, de la que había, güey. La maderita. La maderita se le ganó esa paleta, güey. La maderita. Iba al puto centro, güey, se me atía. Lo trae contra mí, güey, lo trae contra mí. El de paleta se lo trae contra mí. Sí, güey, ¿no? Paletero, güey. ¿A qué les tocó? Es que no hay todos los oficios, Ricardo. ¿A ti qué te tocó? A ti. A ver, dibujo técnico, carpintería y electrotecnia. ¿Qué es dibujo técnico? ¿Qué es electrotecnia? ¿Qué es carpintería? Ya digan, pregunten todos, pregunten todos. Carpirotecnia. Carpirotecnia. Ese es en Tultepec, güey. Sí, güey, son casas que se prenden, güey. Es para armar estos muebles para que digan feliz 2021, ¿no? Se necesita tomar el taller de Carpirotecnia. ¿Para qué armes el toro? El toro de la feria. Hay que tomar Carpirotecnia. Tultepec, Tultepec. Tultepec, Tultepec, Tultepec. Sí, he hecho todo. ¿Quién tiene un cabajillo? Profe, le vengo a presentar mi examen final. Es que el anterior se me cebó. Se va de grabado. Se va de grabado. Se va de grabado, güey. Sí ve Carpirotecnia, güey. Carpirotecnia, güey. Por favor, es el mejor, güey, Carpirotecnia. Sí, sí, güey. Escúchenle. Es importante. Es que en Chimalhuacán, güey. Se está muriendo gente. Que no está teniendo Carpirotecnia. En su sistema educativo. Es que sí, en Chimalhuacán, en noviembre, era la fiesta de Cristo Rey porque la iglesia era de Cristo Rey. ¿Es mi iglesia? Es mi fiesta. Sí, güey. Es mi fiesta. Es mi fiesta. Yo pongo la música. Yo pido lo que yo quiera, güey. Chiles en hogada, sí. Y sí ponen una madre que se llama Castillo, güey. Claro. Es toda una pieza arquitectónica, güey. Carpirotecnia, güey. Sí, es Carpirotecnia, güey. Carpirotecnia. Y entonces, era bien chingón estar cerca, pero te caían putazos de pirotecnia, güey. De pirotecnia, sí. O sea, sí te caían. Te dan los putazotas esos de... ¿Qué tan cerca estuviste de estas estructuras, güey? Que presenciaste. La suficiente es como para no tener una cicatriz en la cara. Pero sí en el pecho, ¿no? Porque dijo la suficiente. Sí, güey. No digo poquita. La suficiente. Dijo la suficiente. Una vez pasó, fuimos, mi familia y yo. Y vimos que estaba bien culero, güey. Mira qué bonita Carpirotecnia. Sí, güey. ¿Cómo estás? Hijo, no quieres estudiar eso. ¿Quién habla de Carpirotecnia de esta feria? Tú serás un gran Carpirotécnico. Sí, déjeme el folleto. Carpirotecnia González. ¿Ves en qué ferias han estado presentes? Lo tenía que jugar en su cuarto. Y nos tuvimos que meter al coche de mi jefe porque estaban cayendo los putazos así de... Sí, pues deja un material que ya que se quema, pues deja un material ahí culerón. Vamos a este espacio donde hay gasolina. Que si cae algo prendido nos morimos todos. Estos viéndonos en esta gasolinería, papá. Aquí se prende. Y hasta arriba del castillo había una corona. O sea, como una pieza del tamaño hasta abajo un poco más grande. Y al final hacia su asiento. Así. Y se va para arriba, güey. Y está como hecha de carrizo. Pero a veces no se alcanza a quemar todo el carrizo, güey. Entonces sí le puede caer un vergazo a alguien. Estoy seguro que alguien... Hay una película. Y cuando ya le ponen las cargas de cañón. Diciendo... ¡Dijeto! ¡Dijeto! Y le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo respetuoso al que le haya caído la corona. Es de buena suerte. De buena suerte. No se te apuntica la corona. Es de buena suerte. Es lo mejor que te... Al vez se casó. Se casó luego, luego. Si te pasa algo culero es de buena suerte, güey. Así es como los mexicanos nos damos esa palmadita. ¡Ah! ¿Le quitaron la pierna a tu mamá? ¡No te sobes, güey! 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 ¡No te sobes, no te sobes, no te sobes! No, hay una película, un cortometraje que se llama El Tuerto. Este... Que es de un chavito que es tuerto, ¿verdad? ¡No me digas! Es la historia de un manco. De un manco que le falta un brazo. El violista se trata de un cabrón que toca el bajo. Es de un tuerto. Y su mamá, este... Y todos se burlan de él, el tuerto, el tuerto, el tuerto. Y su mamá lo intenta, este... Lo lleva a lugares para que ya no sea tuerto. Y no funciona. Ustedes buenos ante hogares. Por favor, por favor, explico. Nos lleva con los brujos y etc. Y no funciona. El homeópata, ¿no? Y entonces dice, vamos con el inter... El homeópata. El homeópata. El homeópata. La coaching. No. Nada funciona. Nada funciona. Echa de ganas, le dice. Pan con un poco. Echa de ganas. Eres tuerto porque quieres, le dice. Eres daño de tu destino. ¿Alguna vez has pensado, no soy tuerto? Cobarde, le dice. Comemos de los chochos, no sé qué. Las abejas no pueden volar, pero ellas no lo saben. Bueno, lo llevan aquí y nada, güey. Entonces le dice la mamá, vamos con la virgen y le vamos a pedir que dejes de ser tuerto. Entonces lo lleva en la procesión con la virgen y llegan y hay esta fiesta donde está esta carpirotecnia, ¿verdad? Me daba ese título. Y la mamá dice, espérame aquí afuera. Yo voy a pedirle a la virgen que dejes de ser tuerto. A ver, échale un ojo, ¿no? Échale un ojo a mí. Virgencita. Virgencita, échale un ojo a mí, por favor. Échale un ojo a mí. Sí. Bueno, total que va y le pide a la virgen que deje de ser tuerto a su hijo. Y en eso está la carpirotecnia, ¿verdad? Y se, este, la corona creo que es la que se, que es la que... La que vuela. La que vuela. Y le pega al ojo bueno. No. No. Al niño y lo deja ciego, güey. No. Y sale y dice, mamá, mamá. No es un chiste, güey. Es una película. Y llega el niño con la mamá, mamá, mamá. Mi ojo. Es una película, güey. Y llega y le dice, mamá, mi ojo bueno. Y la mamá, muy preocupada, le dice, mi hijo. Y le dice, ¿sabes qué? Nos cumplió el milagro la virgen. Dice, porque tuerto ya no... O sea, tuerto ya no eres. Y le dice, y... La virgen, la virgen, la virgen. Milagro. Milagro, güey. Ahora, en la película plantean que de los tuertos, de los tuertos se burlan y de los ciegos no. Y entonces le dice, como ahora estás ciego, ya nadie se va a burlar de ti. Y así termina la película. Ahí se acaba. Ahí se acaba. Fue lo contrario a un chiste. Sí, 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 sí. Risa todo el camino hasta el... El niño se suicidó de la depresión. Ya acababa la película. ¿Cómo se sienten de haberse reído, güey? Eso fue corto y no película. Y sale de los créditos, dice, gracias a la carpirotecnia... ¿A ti cuáles fueron los oficios que te enseñaron de tu escuela? A mí, en mi caso... Aparte de la carpirotecnia. En mi caso, solo escogías un taller y ese te tocaba a los tres años. Ah, pero sí escogías. Sí. ¿Y cuáles eran las vertientes? Estaba carpirotecnia, dibujo técnico, taquimecanografía, mecánica, electrónica, corte y confección... Oye, en Guernabaca se ve que la CEP le echó más ganas, güey. Estructuras metálicas. Bueno, vamos a darles el taller de cómo manejar a sus trabajadores. No, 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 no. ¿Cómo heredar la empresa? Es muy distinto, güey. Sí, güey. Bienvenidos a su taller de patrones de carpinteros. De cómo hablar de alguien moreno sin sonar mamón. Patrón de electrotecnia. Cómo llegar tarde y emputado, güey. Cómo hacerse mejor en el ciclo social, güey. Cómo llegar tarde y emputado. Y cobrar más. A ver, cabrones. Qué cierto es eso de tarde y emputado, güey. No estás adiendo. ¿Tú estudiaste en Cuerna toda la vida? No, yo me fui a Cuerna en quinto de primaria. En quinto de primaria. Y luego estoy en Cuerna. Secundaria prepa la hiciste en Cuerna. ¿Cómo es la vida de secundaria prepa en escuela privada en Cuerna? Hay alberca. Hay alberca. Hay un chico de albercas. Hieleras, ¿no? Lleva cada quien su hielera. Ya sabes que eres niño mamón. Mejor compramos las chelas cerca de casa, güey, para que no se nos quemen. Y es como de... ¿Vas a hacer con mis chelas, cabrón? ¿Cómo que no se nos queme la chela, chela? Tu puta madre, o sea. Qué importa lo que le pase a la chela. ¿Era mamador el ambiente en Cuerna? Sí, mames, güey. Es muy mamador. ¿Hay un tec, no, en Morelos? ¿Hay un tec en Cuerna, sí? ¿Hay tres? ¿Hay tres? Vergota, güey. Para ser un estado tan pequeño, güey. En Cuernavaca hay tres tecs, güey. ¿Hay tres tecs? Sí, güey. ¿Pero te refieres a tres tecs por tres tecs de Monterrey o me estás hablando de tec de Monterrey, tec Milenio y tec tu futuro? O sea, ¿sabes por qué? Yo ya tengo muchos tecs. Lo que digo. Muchos tecs. Sí, es que dices soy del tec y que te valga verga el cual tec. ¿Te valga verga cuál tec fui? Siento que por eso le fuiste. ¿Y te valga verga? ¿Cuál tec? Una playera, una playera que diga que te valga verga. Yo fui al tec. ¿Cuál te vale verga? No sabes si es, a lo mejor. A lo mejor es texcoco, güey. Texcoco. Texcoco. ¿Qué te valga verga? Tecama. Tecama, güey. Tecama, chalco. Tecama, chalco. Tecama, chalco. Tecama, chalco. Tecama, chalco. Tecama, chalco. Tú, escuela privada del Estado de México, que es el Estado de México y tú eres Satelli. Tú, Satelli. Tú, Satelli. Ustedes dos son como de la misma zona. Yo todavía soy más norte. O sea, a mí todavía hasta los de Satelli te dicen, no, si vivías en casa de la verga. Atizapares. Sí, yo estoy terminando Atizapán. O sea, ya estoy casi entrando a... Cuautitlán. Cuautitlán. O sea, güey, la salida a Querétaro en dos segundos. Exactamente. Lo mismo. Tú también, ¿no? Lo que llaman la zona de la hacienda, ¿no? Que supongo que era una hacienda de alguien. Claro. Que ahora son como tres municipios. O sea, para que vean el nivel de fresa de Ricardo, güey, el primer show al que nos llevó fue en un club de golf. Sí. Claro. A ver, cuenta, cuenta esa historia. Claro. Espera, previo a que yo te llevara a ese show con un público, mandé a Fran a ese mismo club de golf a hacer, pero en privado. Haz de cuenta que de repente alguien... Yo estaba empezando a hacer estando. Sí. Llevamos un poquito. Y alguien me pregunta, oye, tenemos... Yo te había ido con mis papás. ¿Qué pasó? Teníamos un este... Con los rosales. Uy, de allá de la hacienda. Alguien me pregunta, oye, va a haber una cena de directivos del club de golf. Tú que estás haciendo esto de la comedia, nos gustaría tener a un comediante. ¿Quién te gusta? ¿Quién te parece bueno? Les dije, me parece muy bueno, Fran Evia. Déjenme le preguntar. Tenía máximo 20 minutos de comedia. No, yo, yo, hace un rato. No, haber tenido... Tres años. Ah, ¿cuándo este güey llegó? Sí, güey. Como unos 40 minutos. Ajá. No, llevo hace un rato. Chiclosos. O sea, ni siquiera... Ni siquiera buenos. Ni siquiera chicos. Y que amarraba el chiste, pero no era un buen show. Veinte sólidos. Veinte que si dices, ah, qué bueno, qué bueno es este chavo. Pero veinte cercanos a una hora. Pero encuentros en pura mamada, la verdad. Veinte de ojalá la gente responda. Bien pagado, ¿no? Ya iba este. Pero bien pagado, ¿no? O sea, recuerdo que yo, cuando alguien me preguntaba cuánto cobra un comediante, era de los que se llevaban el post de Ed de mamadas y stand-up, que siempre ponía año con año. Ese güey, Alex, Marín y Cante nunca cobren menos costo. Ey, ey. Güey, es que eso cuesta. O sea, esta placa, esta placa es media hora de ese güey. Me acuerdo que, o sea, todos los años. Media hora de ese entonces. De ese entonces, de ese entonces. Si hay clientes potencial. Ya. Ya no se cobra eso. Ya. Pero entonces, este, ese güey, me acuerdo que ponía todos los años acercándote a diciembre. Sí, sí. Cuánto es por lo menos que deberíamos de cobrar. Claro. Que no cobráramos menos de eso. Ajá, exacto. Que era bastante sensato, la verdad. A mí nunca se me hizo justo porque, o sea, fíjate. Porque tú cobras menos. No. Porque siempre cobras menos, cojón. Ay, show número 270 del año. Allá clásica que mandabas así por 10 y te decían, es que el cojo nos cobró 400 pesos. Joder, sub. No, 267 representaciones. O sea, tú estás hablando de los shows de Lanix, una marca que había hace mucho. Pero, no, no, no. Es que, yo decía, hay gente que no es lo suficientemente famosa como para cobrar 10 baros. No, no. Eso claro. Pero ese güey sabe que no se lo está diciendo a todos los que ya se llaman comediantes. ¿Sabes a quién le está hablando? Es una protección para decir, güeyes, si cobran menos que eso, no me van a contratar. No sé si me explico. Sí. O sea, para algunos comediantes su ventaja competitiva era cobrar vara. Claro. Entonces, pues, no hay manera de que no. O sea, es cagado porque, de hecho, así funciona el pedo de los privados en Monterrey hasta la fecha. Y aquí también, ¿eh? No, no, no. Sí, pero en Monterrey está diseñado así. Hay banda que se avienta en Monterrey, en épocas fuertes, nueve shows en un día, güey. Sí. Bueno, sí, pero shows de... De ocho mil. De ocho mil, así. Y alguien famoso. De ocho mil, baby shower, y estás ahí parado de, oye, este, ¿qué onda cuando tomas de más, güey? También. Pero mira. Al de Brincos Dieras, güey, que no tiene show. O sea, sí tiene show, obviamente, es un... Claro. Es un gran comediante, pero... Material, más bien, ¿no? O sea, llega y te hace la fiesta. Y sobres, vamos a bulear a estos pendejos. Hay uno con los jugadores de las chivas, creo, o de... Del... No, es con la selección. No es con un equipo, es con la selección. Sí, es con la selección mexicana. Llega y empieza a contorrearlo, así. A ver, ¿qué onda? Ese es tu mayate, así. Ah, jajaja. Este... Así. A ver, Brincos Dieras. No les dijeron, fue Chapelle a darle show. Sí, sí, sí. Que a mí me hace muy feliz ver los videos de Brincos Dieras. Yo me cago de la risa. Me cago de la risa. Pero de esos shows se debe estar, pon tú... Sesenta diarios. Claro, güey. Sí, güey. Cuéntatela de la boca. Cuéntatela de la boca. La buena fue con el tío Robert. Cuéntalo, cuéntalo. Fuimos el tío Robert y yo, y al tío Robert le tocaba primero. Y este... Y el tío Robert me dice, antes de salir, me dice... Porque yo estaba muy nervioso. Y me dice el tío Robert, No, papito, tú tranquilo. Esta es mi chamba. Yo ahorita llego, los dejo chingones para que tú llegues a rebanar, mamá. Deja, chingón, güey. Que por si alguien en casita es muy lento y no agarró el pedo, lo contrataron para ir a dar show de stand-up a una boda. Ah, sí. No, pero una boda de estas donde había jamón de... Ahora, la novia... Si bien recuerdo, la novia era súper fan tú. Era fan... Eran fans míos. ¿La pareja? Les pido una disculpa si me están viendo. De verdad. Y este... Y... Nada. Se sube el tío Robert. Y hasta nos tenían en un escenario y todo ese pedo. Este... Y se baja el tío Robert. Y dice, no lo estoy sintiendo, no lo estoy sintiendo. Mannix. Mannix. Y este... Y lo rodean así como unos niños. Y se van, güey. No, güey. Todo mal, güey. Este... El DJ ya le estaba poniendo la música para que se bajara, güey. Y dije, no... Espérate que sufra más. Ah, porque eso sí tienen que saberlo, gente, en su casita. Qué rico es ver a un amigo caer. O sea, un colega. Estoy licioso. Incluso adores a esas personas. Es delicioso ver a un colega. Qué bonito es ver que todos valen verga y culero. Igual, igual. Y no. Sí, y no. Te voy a decir por qué no. Para mí es esperanzador ver a alguien bien verga valer verga. No, pero ahí te va porque... Para mí es esperanzador. Si todos valen verga en algún momento. No, pero ahí te voy a decir por qué no tanto. Porque sabes que tú sigues. Ah, sí. No, claro. Entonces es como... Tú vas en una línea donde están llevando a los puercos a hacer salchichas. ¿Quién es tú? ¿Ves cómo a tu amigo lo destazan, güey? Y no ves el cuerpo diciendo, ah, qué pendejo. ¿Quién es cierto? Pues vas, güey, en esa misma bandia. ¿Ves tú? Exacto. Es muy cierto, es muy cierto. Ahora, yo siento que aparte de... Si tú tanqueas en un show, el que quieras, ni siquiera tiene que ser privado. Si tú tanqueas, estás al tanto de a ver cómo le va al que sigue para tener con qué medirlo. Si todos tanquean, es un pedo de... Dices, va, exacto. Pero tú tanqueas y el que sigue rescata el show, eres un pendejo. Te sientes triplemente pendejo. Sí, Ricardo, pero ahí te va. Hay otras donde dices... No me dijo Manix, no me dijo Amigui. Sí, Ricardo. Oye, mi Rich. Ricardo. No, aparte... Esto ya es fútbol picante, güey. No soy una cosa. ¿No sabes lo feo? ¿Cuánto puede decir Rix? Conmigo Rix. Ya está libre, ya está libre. Ya lo puedes usar. Mi nombre cada vez me da más miedo. Me metía yo agatada de vatos y decía... ¡Ay, no mames! ¡Richard Villa! ¡Es un mal nombre, güey! Pero ahorita le roba... Mira, arroba Rix. Agárralo, agárralo, güey. Nuevo Rix. Arroba nuevo Rix. ¡Mira, yo soy Rix! ¡No, no lo usen! A mí me dicen Rix. A mí me dicen Rix. Por decir eso lo van a usar. Ya, sí. Claro. Arroba me dice Rix. A mí me dicen Rix. Rix dice. El Rix me dijo. ¿Alcanzó a salir en el contenido los nuevos personajes de internet que necesitamos o no? No. No, no, no. Lo tengo que proponer. Es que... Así con todo lo que está pasando ahorita tienen que llegar nuevos personajes. La base... Carlos Congruencia. Es que ya existe Pepe Problemas y Luisito Comunica, pero ya no basta con solo eso. Esa era la previsión. Claro. Ahora es Tereterapia. Carlos Congruencia. Bob de Constructor. Esa era. Bob de Constructor, güey. Sí. Bueno, güey, bueno. Va a ser sketch, güey. Ese es el bueno. Bob de Constructor. Hola, yo soy Bob. Bob de Constructor. Bob de Constructor. Hola, amigos machitos. Hoy les voy a enseñar. Jacobo... Jacobo Woke. Jacobo Woke. Jacobo Woke. Jacobo Woke. Wow. Los nuevos influencers. Está bien, verga. Bueno, ya. Era un paréntesis pendejo. Estás en la boda. A ver. Tío Robert, lo están destazando. A ver, Ricardo. A ver, Ricardo. A ver, Rix. 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 Solo voy a apuntar que Coquito usó la metáfora de los puerquitos yendo al matadero con el tío Robert. O sea, se mamó. Se mamó. Fue dos de chiste y no lo vimos. Y no lo vimos. Ajá. Es que a veces... Es como un puerquito con sombrerito. Sí, güey. Con su camisita. Con su camisita. No. No. No lo hagas. No lo hagas. Está tan bonito con su camisita. No. Te jocón, señor. Te jocón. Te jocón. Ok. Está bien. Y ves como... Si lo acaban bajando o por lo menos termina. Ahí te va. O sea, tú ves como están destazando a tu amigo y dices, y yo no veo por dónde yo me pueda salvar. O sea, por más que pueda observar todo esto, no le veo. Ahí está. O sea, porque tú dices, tú observas y ves luego por dónde vas. No hay por dónde luego. O sea, tú vas y vas a morir igual que tu... que el otro cerdo. En la metáfora, ¿no? En la metáfora, sí, sí. Y dice Coco, sí, en la metáfora también es un cerdo. O sea, la metáfora era morir, ¿no? O sea, no murió realmente. Sí, sí, sí. Entonces, a veces no hay dónde. O yo no la he encontrado. No, sí, a veces no se puede, güey. Sí, no. Esa, por ejemplo, es la que pasó con el tío. Ah, y bueno. Nomás contaste del tío y te saltaste tú. No, no. A mí no puede la verga también. Después yo fui también. Y te bajaste a los cinco minutos, ¿no? Me bajan y este... Te bajan. ¿Quién te hace así? Sí, me hacen así. La organizadora me hace así. No mames. ¿Cuánto tipo de rutina? Como diez, güey. No. Y de, no sé, de cuarenta que tenía que hacer. Y me hace así y este... Te hace así desde la mesa de los novios, güey. Ya. Ya. Ya, por favor. Eso es lo cagado que sucedió. Ajá. Este... No sé si el tío Robert lo recuerde, pero... Me hace así y yo, de verdad, me dio mucha pena con los novios. Claro, claro. Sí. Y este... Y entonces también para... Yo creo que para tapar ese momento no tan chido, dijeron, pues vamos a proyectar los mejores momentos, este... Ya ves que luego... De la rutina de Coco. ¡Aquí nadie va a ser feliz! ¡Feliz! Empiezan como a proyectar los mejores momentos de ellos, como novios y todo ese pedo. Y yo ya se me caía la cara de pena, ¿verdad? De haber dado un mal show. Y me pongo entre el proyector y la panta. No, güey. A empezarle a decir a tío Robert, vámonos. No va a ver ese saludo. Ya vámonos, güey. Ya vámonos. Pues porque él no se me había dado cuenta que le estaba proyectando en su cuerpo, güey. O sea... Entonces seguro salió mi cuerpo así haciéndole en sus mejores momentos. A ver, peores shows privados. Bodas también, o sea... Yo nunca he tenido una boda. Yo he hecho como tres bodas y las tres las arruiné. De verdad. Es que a ver... ¿Cuándo has escuchado a alguien que se casó que dice... Uy, lo que sí te recomiendo el show de estando. Nadie en su perra vida... Voy a ser ese sujeto, pero... Ay... Yo soy la reventa. Me fue bien en uno, güey. Me fue bien en uno, güey. Es que... ¿En boda? ¿Has hecho una sola boda? Una boda. Una boda. Una boda. Todo ha sido bien en una boda. Pues es que solo hice una. Yo nunca he tenido ni una boda. Yo he hecho una y me fue bien. Las tres de la verga. Las tres de la verga, güey. Yo he hecho una boda y me fue bien. Es que... ¿Cuál fue con la que te fuiste con más culpa? Eh... De todas. O sea, de todas. Hubo una en la que me cogía la novia, entonces... ¡Ahhh! 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 ¡No sé qué es amor! Le dice... Le dice el novio. ¡No sé qué es amor! ¡Ay! Sí, cuántas veces no se han sentido realmente... Y la gente en casa tal vez no se lo imagina. Pero cuando te va mal en un show privado... Es de la verga. Es una humillación. Sientes que robas. Sí, sí, sí. Y un desmadre... Tan cual, tan cual, tan cual. Claro. Sientes que le robaste. Te vas a tu casa cuestionándote qué estás haciendo con tu... Ah, yo no. Porque yo hago un montón de advertencias. ¿Cuáles son esas cosas? Por favor, por favor. El que avisa no traiciones, ¿no? Sí, 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 sí. Yo les digo, mira... Expandirla. Yo tengo un promedio de bateo. ¿Les dan tu promedio de bateo, güey? Sí, claro, güey. Yo tengo un promedio de bateo en shows privados de... 90% negativo. ¡A huevo, cabrón! Sí, sí, sí. No me dejes como promedio. Es la primera verga, sí. Totalmente. Y le digo, ¿me quieres contratar? Sabiendo eso... ¿Dices 90 a 10? Sí, claro, güey. Y le digo, se hace, ¿eh? Eso voy a empezar. Sí, güey. ¿Por qué no? Sí, porque... Porque hay una curva en la que tienes que decidir... ¡Privados, privados! Sí, en privados, en privados. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! La neta sí, la neta sí. No, sí, es cierto. Sí, güey. Entonces, la curva entre cuánto necesito el dinero y cuánto puedo, pues... Valer, ¿verdad? Sí. Entonces, llega un punto en el que es más el dinero que mi moral y dices, bueno, pues... Pero... Yo ni siquiera creo que se trate de... O sea, a cuánta gente puedas decepcionar. Creo que la gran diferencia que te impone entre un show normal y un show privado, cuando te lo piden, es... Me estás dando a elegir entre que todos los que me van a escuchar vayan porque me quieren escuchar a mí, a que a mí me impongan entre personas que ni me conocen y que les voy a robar una hora de su festejo. O sea, creo que todo está planteado tan distinto que por eso, cuando ya puedes... O sea, un Franco Escamilla, dudo mucho que en algún momento de su vida, ahorita, te vaya a dar un show privado. Exacto. No mames, me va bien, ¿pa' qué chingados voy a vender mi show en un contexto en el que nadie lo va a querer ver, güey? Sí. Oigan, a ver... A ver, yo sé que Fran fue de los primeros en hacer cosas con televisión, pero los que están acá, ¿quién en algún momento dijo, yo nunca en mi perra vida voy a hacer algo para tal televisor? No, yo no. ¿Nunca lo dijiste? ¿Nunca te salió? Siento que es algo que le salía mucho aquí, exacto. A ver... Se decía mucho en este open. Por eso lo estoy preguntando, güey, porque era la clásica plática de comediantes de jamás en mi vida, güey. ¿Tú lo llegaste a decir? Yo lo llegué a decir. ¿Tú lo llegaste a decir? Ni se me ocurrió. No, es que fuimos a escuela pública, te estamos contando, güey. Nuestro sueño era salir ahí en la tele y no en los que se están buscando. ¡Ey! Un saludo a... Que todo México se entere. Sí, sí. De que ya acabé mi caja de toques. Sí, güey. Sí, güey. ¡Ey! 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 ¡No mames, güey! ¡Me mato, güey! ¡Por haber salido en ese entonces, güey! ¡Nunca entró mi llamada, güey! ¡Le dije a la Yesenia que la amaba! ¡Sí, güey! ¡La Yesenia! ¡Se sentía bien pinche frustrante, güey! ¡Que como que detectaba números de ricos porque a mí nunca entró mi llamada, güey! ¡Detectaba números! Yo decía como, güey, si he marcado a todas horas. Uno decía, güey, nadie va a marcar a las diez y media de la noche. Seguro va a entrar mi llamada y nunca entró. ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora la quiero! Es mi día de escuchar mi voz en el radio, güey. ¡Van a saber quién soy! No, sí, siempre quise salir en la tele, güey. Ella. Ella y sus papás. Oye, por lo general, digo, pueden diferir, pero creo que los comediantes venimos de un lugar en el que crees que me la estoy pasando bien, quiero hacer esto que me apasiona, pero no te imaginas que de repente, de un día al otro, vas a empezar a convivir con gente muy famosa que antes veías en la tele o en revistas o la verga. ¿Ha habido alguna persona con la que se han encontrado que dices, a la verga, no sé cómo mi carrera de estandopero me llevó a este lugar? Eugenio. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Bueno, Polo, Polo, güey. Es que este güey conoce a Eugenio Derbez como desde los 12 años, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, yo di show ante Polo Polo, güey. ¡Nah! Es una de las cosas que... Él estaba en el público. Estaba en el público. ¿Y sabes si le gustó? ¿No? ¿Te fijaste en si se reía? Pues puso cara de coco. ¡No se acordó! ¡No se acordó! Se la pon la cara y se fue. ¿En serio te pasó algo así? ¿Con Polo Polo? Con Polo Polo me habían pedido que iba yo a abrir los shows de Polo Polo, este de su despedida o algo así. Ya estaba platicando con el este... ¿Cómo se llama? Con el representante del día de ayer. ¡Ah! Y luego ya de repente se olvidó todo. ¡No! No, es en serio. Todos en el teatro esperando. Una disculpa, coco, dando la noticia. Pero a don Polo se le olvidó que había show hoy. Y grita una desde el público. ¡Ese güey arruinó mi boda! Pero para mí fue un honor como eso, güey. ¡Otra vez tú! Pensé que no te volvería a ver. O sea, más bien se tuvo que retirar antes. O sea... ¡Qué triste! Iba a grabar como un último especial y todo y no se armó. Sí, desafortunadamente. Pero... A ver, ¿tú crees que él nos permitiría hacer chistes de como... ¡Uh! ¡No! Yo sí creo. Por supuesto que sí. Sí, güey. Yo sí creo. Para mí, para mí, la vieja guardia es el Don Vergas y por mucho... ¡Admiras a Polo Polo! ¡Sí! ¡Admiras a Polo Polo! Güey, este no es un chiste que nos mama del... El de las cacas y las moscas... ¡El viaje a España! ¡El viaje a España! ¡No, güey! ¡El de... ¡El de León, cabrón! ¡Bájate del banquito, güey! ¡Bájate del banquito, güey! ¡Bájate del banquito, güey! ¡Puto! Sí, güey. El de los animales que van a reclamarle a Dios, güey. ¡De uff! El de Dios nos hiciste mal y todas las observaciones que hace de los animales... ¡Güey! ¡Luis sí que ahí tienes el chiste, güey! ¡Sí! ¡Güey! Apenas... ¡Rober Snyder! ¡Rober Snyder tiene, güey! ¿Lo dices en serio? ¡Sí! ¡Rober Snyder! Los gringos básicos. Que están agarrando gringos porque allá no han escuchado esos chistes. Se llevaron escritores. ¡Qué feo! Porque aquí en México eso no se hace. ¡Eso no se hace! ¡Nombre! ¡Están robando hasta el modelo de negocios! ¡Pinchas gringos! ¡Güey! ¡El chiste de Polo Puelo! ¡Solo se habían dado aquí! El chiste de Polo Puelo, el de... el de... que llega el güey bien borracho, se mete a la cama, y empieza a agarrar aquí carnita y dice... ¡Ah, cabrón, qué pedo! ¿Al de la suegra? Sí, sí, sí. Espérate, espérate, güey. ¡Ya valió, güey! ¡De nada, madre! Estábamos reeducando a los niños de 14 que están viendo esto, güey. Ahí me cortan a Coco. Espérate, güey. Se ríen, ¿eh? Regresemos con el Coco feliz. Llega muy bien borracho, así. Se mete a la cama. Ya sé quién va a ser muy bien. Agarrando aquí carnita. Agarrando aquí carnita. ¡Ay, qué huevas! ¡Ay, qué huevas! Agarrando... Ahí, pues vas y... Y coge, güey. Duro. Bien. Como se debe coger algo. Y luego... ¿Qué pedo? Que... En la parte de atrás... No sé quién, pero en el miércoles se escuchó un... Así. No, y ahorita debe escuchar el tecladito también, güey. La guitarra... Salud, salud, salud. Este... Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. No, güey. Y entonces ya acaba de coger. Y en eso oye que alguien está en el baño. El borracho dice... Ch... Voltea a ver a la cama. Voltea a ver al baño, güey. Y sale su vieja del baño y dice... Pistorius, güey. Ya sé cómo acaba el chiste, güey. Ya sé cómo acaba el chiste, güey. Ya sé cómo acaba el chiste, güey. Y la mata. Y no está nadie, güey. Y estoy abajo y es Pistorius, güey. Y dice... ¡Y mis piernas! Acabas de arreglar el chiste, güey. Ya lo acordaste, güey. Ya lo acordaste. Le metió un huevo. No, no, perdón. Y entonces... Ajá. Entonces... Si tú estás aquí... Si tú estás aquí... Me acabo de coger ahí en la sala. En el cuarto, digo. En el cuarto. Y corre la esposa así... ¡Mi mamá! Entonces llega y dice... ¡Mamá! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué cogió ese cabrón? Y dice la mamá... Ay, tú sabes que a ese güey yo no le hablo. Y ya. O sea... Oye, mamá, ¿por qué no le dijiste nada? Ah, tú sabes que a ese güey yo no le hablo. Ajá. Que dijera que le cambiaran... Es que tú sabes que me encanta. Tú sabes que me encanta la verga. Ya no es jalón de tapete, solamente lo dice en serio. Bueno, te lo tengo que confesar. La verdad es que se me atojó su pito. Es tu padre. No le hables de así a tu padre. A ver, a ver. Este pendejo te pagó las prepas. Ese pendejo te pagó las prepas. Ese pendejo te pagó las prepas. Tenía una razón del porqué. Como yo me cogí a mi suegra. Lo cuentan como personal. Aplica la de... La pinche peña de... No. ¿Eh? ¿Nieto? No, no. Estas... Estas peñas. El mesón de la guitarra. Claro. Así, güey. Que hubo un tiempo en el que los cuentachistes como que se vieron amenazados por el stand-up. Sí. Y entonces empezaron a contar. A mí me pasó. En lugar de... Ahí tienen que estaba un borracho. ¿Qué le pasó? El otro día yo estaba borracho. Ahí tienen que me mandan a comprar frijoles, güey. Y que compro balas, ¿no? Sí. Estoy tan pendejo que me mandaron a Colombia por Coca y traje Pepsi. Sí, sí, sí. Trago y un globo gigantesco de King Kong. ¡Órale! Ahí me tienen que... Antes yo era gangoso. Ahorita ya no... No está bueno, güey. ¡Te engundió gallego! Ahorita me ven hablando bien. Me ven hablando bien, pero antes era gangoso. Pero yo les quiero contar algunas de mis experiencias siendo gangoso. ¡Gangosísimo! Yo era el más gangoso gracias al Dr. López que me... Yo me llamo Ricardo José. Me decían Pepito. Entonces... Lo cuenta Rob Schneider, güey. Ok. Pues si es así como de... Pasas de verga eres Rob Schneider, güey. Su esposa es mexicana. Pero es que le va los... Sí, él habla perfectamente español. Lo que el problema es que le va a los tigres, un día fue a Monterrey y se le pegó. Oigan, a ver, a mí me... Ya estamos llegando rumbo al final de este bonito programa. Que me encanta que el formato está como para... Que te deja con este... ¿Y si le damos otras tres horas? O sea, que son las que no se van a grabar, ¿no? Pero... Pero... Antes de... De llegar al final de este bonito programa. ¿Tu peor show, Fran? Mi peor show... Este que estamos grabando, yo creo. ¡Gran respuesta! Y mira que ya estuve en Verdado Shot. Tirando... ¿Qué dices? Ni te acuerdas. No me acuerdo en nada, güey. Perdóname, Jerry. Disculpame. Descargué tu casa nada más, güey. Y pase bien. Casi te broncoas. El día que yo fui a Verdado Shot, güey. Me fui en mi patín eléctrico. Y me metí un vergasote en una caseta telefónica. Los teléfonos públicos solo sirven para darse... Tengo una cicatriz ordenada. Ahí no hubieras hablado de la opulencia, güey. Esta pinche cicatriz que se ve aquí... Es del Verdado Shot. Sí, güey. Del Verdado Shot. Lo traigo aquí tatuado ya, güey. Es un capítulo. ¿La que se alcanza a ver hasta atrás? Es la mamada, güey. ¿Esto es de Verdado Shot? Sí, güey. Vení en el patín. Ah, no. Me dio un macrovergazo, güey. O como quemado ahí, ¿eh? Esas cicatrices nacas, güey. Vení año de grabar un programa en un scooter. Una gran página de Facebook. Cicatrices nacas, güey. Paginas ahí. Paginas ahí. Paginas. Cicatrices nacas, güey. Cicatrices nacas. La de acá de la vacuna, güey. Cicatrices nacas. Ya, que te das por tu oficio, que no aprendiste bien en el taller. Claro. O te secuestraron. ¡Ahhh! AAAAAH! Está bien hombre desahogido. ¡Aaaay no! Ahora, como diría Pagono de Laisa. Eso creo que ya es o de muy rico o de muy pobre. ¿Sabías que te falte un dedo? Eso es o de muy rico o de muy pobre. ¡Ah! Soy hijo de Vicente Fernández. Te juro que soy hijo de Don Chente. ¡Oh, muy pobre! Peor show, Fran Media. No tienes que contar todas las anécdotas. Tu peor show, ¿cómo fue? Cuéntanos el contexto. ¿No tienes uno que dice si ese fue el peor? Creo yo que todo el primer y a lo mejor segundo año que uno hace estando, de diez shows, ocho son tu peor show de la vida, güey. Pero esos dos que no son, es como, no, pero sí me fue bien ahí en el café. Bueno, no hay el icónico, no está el número uno. ¿Tú tienes el número uno? Yo tengo. ¿Cuál es el tuyo, Coco? Tierra Blanca, Veracruz. ¡Vale! Tierra Blanca, Veracruz. Tierra Blanca, Veracruz. Hace alrededor de ocho años, tal vez. Ah, estabas empezando, o sea, también llevabas uno o dos años. Bueno, fue ocho o siete años, sí. Acaba de salir Estamparados. Ok. Y yo fui el primer comediante del primer episodio. ¿Esto? Ok. De Estamparados. Entonces, la verdad fue un putazo ese programa. No viral, no nada, pero mucha gente lo vio. No, sí pegaba, o sea, a ver, discúlpame Comedy Central, pero me llevé más followers de Estamparados que de salir en Comedy. Yo, 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 yo. No, y había mucha fuerza todavía en salir en la tele, o sea, no teníamos el acceso para estar a cuadro en la tele, o sea, no había manera, wey. Y era una credencial que te daba, que podías poner en tu cartel. Como lo vio. En Comedy Central. Sí, sí, sí. Eso, wey. Era lo más naca, wey. Los logos de los canales. Los que habían salido. Los logos, wey. Están parados. No, y luego unos bien ñeros, así como, wey. El de, por alguna razón, Mayorga, hasta la fecha pone el logo de Bocinas Tarántula. Es que también, wey. Showstando pimenta de Garage. Y te pone audio. Había banda que sí juntaba las gemas del infinito para poner nueve logos en su flyer. Como de ese canal de deporte, de un canal de deportes, que luego te invitaban a hacer stand-up. Ajá. Ya salía ahí también, eh. Que hasta te sorprendía. No mames, que fue a María Visión. Ajá. Cierto. ¿Salió en una misa? Salía en el Coqueba, wey. Ajá. 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 Como lo vio en el Coqueba. El Coqueba, wey. El Coqueba, wey. Yo sí quería salir. Bueno, este... Veracruz. Acaba de salir del show, entonces, un wey lo vio. Dijo, wey, te amo, cojo, ven a dar show. Entonces, en un salón de fiestas de Tierra Blanca Veracruz, en día de carnaval, congregó una buena cantidad de gente, wey. O sea, sí había como sus ciento cincuenta. ¿Cuánto tenías? Dos añitos estando cincuenta, es un vergo de gente. Y fui, ahí les voy a contar la alineación. Fue el Chaparro Salazar, el Tío Robert, Juan José Covarrubias. Ah, o sea, el chisgarre original. El chisgarre más. Ah, Juan José era de chisgarre. Sí. Sí, una semana. Sabía que había como un cuarto rey mago. Ah, tú también. Una semana se peleó con el Tío Robert, se mandaron a la verga y vamos. Tú ibas a ser chisgarre, wey. No, fue un rato, wey. No, estuve. Ya no nada más van ver shows. ¿Por qué te peleaste, wey? Pues de repente el Tío Robert dijo como de este, wey, no es cagado, make up. No, nunca fue, nunca fue que no fueras cagado. Es que tú querías hacer cosas y el Tío Robert es como de otro ritmo de que a ver, cálmate, wey. Todo lleva... Espero este micrófono no se me haya caído hace mucho tiempo. Sí, se llevaba, o sea, chocaban mucho sus formas de trabajo. Eso era lo único que... ¿Quién sabe? Porque nadie trae audífonos. Porque el del audio se está chingando una pizza y no lo veo con audífonos puestos. Dios no sé. ¡No, no, no! ¡No, no! Dios quiera y esto haya pasado hace poquito. Es como cuando ves que traes el zipper abajo. ¿Hace cuánto que este micrófono estaba en el piso? Este cilantro desde hace cuánto tiempo está en mi ruido. Este... Ricardo Pérez, tu peor producción. Mi peor producción. Cuéntanos. Sorprendentemente, ahorita uno de ustedes se podría morir. Sí. Y aún así le habría ido peor a aficionarias. El del sonido no se daría cuenta. No mames. Aún así le habría podido ir peor a aficionarias. Porque está comiendo pizza. Bueno. Y entonces ese güey nos dijo, cáiganle. Y soñados, güey. O sea, ese güey nos dijo, güey, nos va a tocar como... de a dos mil quinientos por cabrón, güey. Vamos, güey. No mames, está súper chingón. Vamos todos. Claro, era. Sí. Y lo sigue siendo, eh. O sea, si usted quiere donar... Luego, luego. No sé, no. Te vas al comercio si quieres. No, no, no. Para que se vea que hay buena onda. Ya hay varias plataformas que están ofreciendo contenido premium. Este, por acá mi compadre tiene contenido premium. Nosotros también tenemos las logias, que es un contenido que se produce por los mejores sitios. Si nunca vieron una logia, véanla, sí. Sí, eso es a la verga. Digo, nunca me han invitado. Tampoco lo he visto, pero dicen que está bien verga. No, sí. No, no, no. Ya te vamos a invitar. No, no, no. Te vamos a invitar porque necesitamos gente. De hecho, me invitaron a la primera y las mandé a la verga. Eso, chinga. No, pero sí son buenas. ¿Por qué? No, es un showsazo. Es un showsazo. La gente sube loca, güey. Rosterquete en vivo. Este güey estuvo muchas veces escribiendo. O sea, pero luego estuvimos en el Vive Latino. Hay que ser más claros, ¿eh? Eso es todo, cabrón. Lo que es en vivo es que se escribe en vivo. Sí, sí. Es de los pocos shows en los que se puede ver eso. Escribir en vivo. Sí. Bueno, este... La logia por no parar es la logia. Todas las logias están en el canal exclusivo de La Hora Feliz. Digo, del Cojo Feliz. Ajá. Bueno, entonces estábamos dando show ahí y pues a mí me fue muy mal, güey. O sea, realmente mal, como si no hablara el mismo idioma, güey. O sea, como si yo les estuviera hablando en otro pedo. Sí. Y la gente así como, qué pedo con este pedo. Eso es horrible. Claro. Y algo que le mama el chaparro contar, güey, es que cuento un chiste de... Lo voy a contar otra vez, chicos. Venga. Y se vuelve a echar el de Polo Polo, ¿no? Estaba la suegra. Estaba la suegra, güey. Fíjate. ¿No? Fuero llegar. Estaba la suegra. en qué lugar te tocó ir y es que aparte eran dos rondas había un había una una pausita que era la clásica pausita de consumir todo de cosas así de la bueno este chiste era me caga que los iphones me caga que nos vientan con las capacidades este porque el de 32 16 64 tiene como 61 58 entonces me dice un amigo wey es que son los gigas internos del sistema que esta es la próxima vez que está con una mujer en la que le he dicho que mi pene mide 18 centímetros cuando vea que son como 10 no me mueres que 8 centímetros son internos del sistema se cuenta aquí para adelante si estás silencio y aparte puede entender por qué me caga la gente que lo compra solo porque porque le agregan una s no hay el 4 4s porque yo ya te perdí espera ahora imagínate con un chico de calor ahora imagínate esto pero pobre wey con la cara la primera cara es así y luego se van perdiendo ya es que también tú o sea en la cámara sobrejojo por favor de memoria rara el cambio de caras el cambio de caras es tan evidente entonces subes cuentas ese cuentas el otro no es tan cariño y el 5 todavía les digo no mames ese chiste esta bien bonito wey así y el o sea mi cara de derrota diciendo ese chiste esta bien carito wey ese pega bien chingón en Ciudad de México como que en las ciudades en donde hay Sanborns funciona que ahora ese es un momento que ahora ese es un momento en el que siento que todos los comediantes que lo pintan a proyecto para largo que no nos lo hacen de hobby porque tomaron el curso creo que creo que una vez más a quien le quede el saco un abrazote pero pero no me refiero me refiero a o sea todos siento que llegamos a un momento en el que también te tienes que dar cuenta que tu show tiene que estar a un nivel nacional y no local o sea cuántos en México no traen el show de yo dije internacional perdóname no es la segunda etapa mínimo nacional si o sea es que empiezas en en la gente a la condesa le da risa esto le da risa esto luego te tienes que ir a México le da risa esto luego tienes tu primer viaje cuando te dicen súbete a tal show en Colombia y que te entra la crisis de Me entenderán en Colombia el chiste de tal Y sí, te intentas ir hacia conceptos humanos Que si lo ven en subtítulos rusos Te entiendan Pero hay etapas Ahí te diste cuenta Evidentemente necesito hacer material más nacional La rutina del metro no les va a gustar Eso, eso pasa un chingo Aquí no hay metro Coco Celis, peor show Peor show, híjole, ¿de dónde? Porque hay un abanico Privados El peor fue en el Estado de México En una escuela Y estaba diciendo cosas No solo que no estaban causando gracia Estaban ofendiendo Sino que se estaban ofendiendo Cuando ves gente que no solo no se está riendo Sino que está así Que está reprobando lo que estás diciendo Y entonces Esa vez El puerco antes de El puerco antes de este puerco ¿Qué puerco te llevaste a abrir? Fue Covarrubias Y yo vi ese puerco morir Y dije El puerco que sigue soy yo Y efectivamente O sea Salí a morir como puerco Y me bajaron Y luego no me querían pagar No me querían pagar Y me puse ahí a discutir Y era mi cumpleaños Güey No mames Te lo juro Ese día parió mi esposa Te lo juro güey Ese día era mi puto cumpleaños Ese día parió mi esposa Si no tenía yo que llegar con la lana Para pagar el parto ¿No? Porque si no No me lo dejaron salir Güey me pongo ahí a discutir abajo Págueme No te voy a pagar por esa mamada que hiciste Págueme Y luego Este Se puso bien tenso el asunto Y se va la Ah porque era un cumpleañero Que era mi fan Págueme Y luego Este Si güey Casualmente a las Sexoservidoras Si ahí no funciona Págueme No te voy a pagar por esa mamada La mamada ya se dio caballero Y también yo creo que cobran antes Quiero ver Si güey A ver todos de entrada también pasamos por eso ¿No? O sea ¿Cuántos no cobramos el show? Exactamente Cuando depositan el show Y ya tenía dos semanas de que lo habías dado Ahorita A ninguno de estos cinco Los consiguen si por lo menos Haber depositado la mitad Para apuntar la fecha Y la otra mitad antes de subir al escenario Si señor Yo desde ese día Pero aprendimos a putazos Si aprendimos a putazos De cómo me vaya O sea Exacto Dice Dave Chappell Tengo COVID Se la pelo a Fran Tengo COVID Espero que estés bien De verdad No dice Dave Chappell No de verdad De verdad espero que estés bien Le deseamos Independientemente de eso me la pelas Me la pela Dave Chappell Claro No creen Perdón por la interrupción Pero no creen que Si ya nos la pelan Dave Chappell Sí No sé si Dave Chappell A mí Yo creo que Dave Chappell Jamás me la va a pelar Dios quiera y sí Pero ahorita Es el Mark Twain ¿No? Ahorita Dave Chappell Sí El show fue Una vez que fui a dar show para la Comunidad de Arbitraje de México ¡Wow! Me sacaron la ropa Sí, güey ¿Cuál era el arroba del mail al que te llegó? Jorge Jorge Arroba arbitraje punto com Jorge Jorge Bricio Armando Archundia Armando Archundia Arroba Wey Wey ¿No tienes una puta idea? ¿Ibas solo o tenías colegas? No, fui con un colega No, fui con un colega Ese güey fue mucho mejor que a mí Obviamente Este Pero, güey Es que a mí nadie me dijo, güey Que los pinches güeyes O sea, los Los árbitros son bien cristianos, güey Ah, bro Son bien ¿Qué cosa? ¿Qué dato tan bizarro? ¿Sí sabías que los árbitros son bien cristianos? El 80% de los árbitros son cristianos No católicos No, no, cristianos Ok, ok Entonces yo eché a mis chistes de Jesús Todo bien Y nadie se hizo gracia Gracia de Dios Es la mejor pluma de México Nunca pudo Y eso no estoy pedo Y entonces Yo sigo en la computadora Güey, conté mis chistes La mejor tecla de México ¿Quién trae una pluma? Porque se me acaba de ocurrir Mi mejor pluma ¿Dónde está? Güey, cabrón O sea, pero el pinche Chiqui Drácula, güey Todos saben que era Chiqui Drácula Sí, claro Me la salió cero de pedo O sea, güey, yo conté mi chiste Lo que sea así Me fue medio mal Yo estoy así de que Ay, no ¿Te tocó antes o después de este otro comediante? No, este fue Este güey cerró Entonces fue En lo que este güey está cerrando A ti te lo estaba haciendo de pedo Este cabrón, el Chiqui Drácula Merecele cero de pedo Se me dice Güey, esos chistes que están haciendo Están de la verga Pañuelo ¿Cómo crees? A ver, eso no se puede Eso no se puede Eso no se puede O sea Es comisión de arbitraje De todos los enfocados Yo crees que eran árbitros Estaban también por ahí Los árbitros de rap Los de bolos Así de un elemento A ver Pero si es una convención Le invitas a todos Obviamente Oye, Pablo Pero ¿Cómo te la pueden estar haciendo de pedo? Mientras estás en el chiste? No, ya acabó Él ya había terminado El otro comediente El otro comediente se sube Empezaron a chiflar Pero con silbato Ya, bájate Güey A mí una vez me chiflaron 300 personas ¿Cómo? 300 personas en Colombia No Aplaudiéndome Pero para que me bajara No ¿Cómo? Qué rico Qué rico, ¿verdad? Es que era como que te aplauden Pa' que te bajes Porque ya es como Ya termina No Y luego me subí Bye Así me pasó en un privado, güey Nos estaba yendo de la verga Iván Mendoza y a mí Él está en esa anécdota Nos fue de la verga los dos Y era como dos pisos así en un salón Y entonces digo Bueno, ya me voy Y entonces aplauden a los de arriba Aplauden Y yo Ja, aplaudieron algo que yo dije Al final yo A huevo, les vine No pasa por que te llevaras la risa De Iván Mendoza Exacto Nada del circo No, solo Iván se rió Que te llevas la de Iván, claro Amigo, te tengo a ti Cerré con risa Iván andaba cagando Aplaudieron algo que yo dije Yo gané, pendejos Pero a ver Pablo, entonces Te están chiflando los Ah, los árbitros Ajá Porque dice chistes de Jesús Oh, sí Entonces, güey ¿Me salgo a fumar? O sea, como que Tengo que respirar, güey Tengo que Que Me quiero calmar El cigarro de estoy bajando Todos los comediantes fumadores Saben Se llama prevención del suicidio Que me dé cáncer Antes de que me cuelgue Suicidio leve Suicidio lento Me voy a matar Pero es mi decisión Y estoy fumando, cabrón Y sale Chiqui Drácula Hacérmela O sea Pero hacérmela de pedo Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, qué bello ¿Sabes de cabrón, güey? Hacérmela de pedo O sea, ojete O sea, de Esos chistes que están haciendo Te vas a ir al infierno Porque Dios no habla así Nada, no sé qué Dios no habla así Dios no habla así Sí, habla así Y le dice Y le hace una imitación Perfecta De cómo habla Jesús Dice Para empezar Es en arameo ¿Eh? Para empezar Número uno Arameo Número Ay, no Ok El Chiqui Drácula El Chiqui Drácula Me la hace de pedo Así de, güey El chiste que estás haciendo Está en la mierda Te vas a morir, güey Mientras sigas haciendo chistes Me dice, güey Te voy a partir la madre, güey Ah, también Sí, güey Debo irte la madre, güey El Chiqui Drácula Me dice, güey Te voy a partir la puta madre Y yo de Este, señor Este, no sé cómo explicarle Que este Lo que yo estoy haciendo No es una ofrenda a Dios Una ofrenda a Dios Es una de las que con ¿Qué? No sé, güey Es no tener alma Es uno tiene felicidad En su corazón Ese güey tenía que haber puesto La otra mequilla Otro chiste Porque estuvo muy bueno ¿Verdad? Pero no se agarraron a madre Eso, en serio Chiqui Drácula Me soltó un putazo Pero puto de edición ¿Te soltó un putazo? Pero puto de edición Otra vez Arruiné el puto de edición Como un chiste de puto de edición Ya está llorando el del audio No, discúlpame Es grasa de la pizza Mi micro en el audio ¿Por qué está el feo? ¿Por qué me va a reír sin audífono? Te suelta un putazo Chiqui Drácula ¿Y tú qué haces? Yo pues voy a decirte Te suelta un putazo Sí, güey El chiqui Drácula O sea, se empute Me suelta el putazo Pero ¿Cuál fue el último comentario Que tiraste antes de que te pegara? ¿Fue ese el de las tarjetas? A partir de ahí Él dijo Le voy a soltar el putazo No aguanto más ¿Jesús? Ni Jesús Ni Jesús Me voy a sacar la roja Por lo que voy a hacer De una vez De una vez Porque te voy a partir tu madre No, pero no te gana, güey O sea, es güey de un 85 Yo habido 82 O sea, me solté el putazo Y como que me eché patala Y fue como de No, 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 no Claro Bien Sí Porque era chiqui Drácula Hubiera sido Drácula Si Drácula era otra cosa Drácula promedio Pero ¿Por qué no regresaste el putazo? Porque no me puteo Yo porque soy un pendejo Carlos Sly Ah, ok, ok Sí, güey Qué rojo, güey Te sabes, rápido ¿Te sabes la del Mago Jambo Y el Mago Frank? ¿Qué? Sí, pero cuéntala Por favor Güey, da un show El Mago Jambo No sé dónde, verga Solo sé que estaba el Mago Piches Magos, güey Que aparte me mamo de que haya beef de Mago Sí, sí, sí Hay beef de Magos Es como lo de... Es como lo de... Es como lo de los Magos Muchos orcos aquí reunidos Aquí puro orco, güey Sí, ah, los... No, Dios a los Magos Cuéntala, güey Es fantástico Güey, llega el Mago Frank Y le mete una cachetada Al Mago Jambo, güey No es real Así real Y le dice Pinta tu cara Amigos, esto es ¿Y cómo son? Ya saben cómo son No, pero espérate Con la... Nos vamos, aquí termina Todo lo demás no se graba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!